El pasado domingo 14 de julio se llevaron a cabo con gran éxito las actividades religiosas para concluir con la tradicional fiesta patronal en honor al Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, mejor conocido como el Señor del Calvario, en el municipio de Mixquiaguala de Juárez. Minutos después de las 5 de la mañana, los feligreses se reunieron en el santuario para entonar a una sola voz las Mañanitas al Cristo Milagroso. El rey David, hoy por ser, te las cantamos a salir, despierta, despierta, mira aquella canción y a los pasajeros cantan a la luna de la fe, bien bonito ese aplauso, a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las... ¡Bravo! 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 Y en la vida del bautismo cantaron los mis señores. ¡Más fuerte! Y al día en amaneciendo, y a la luz tendríamos yo. ¡Levantaré mañana y a aquella mañancio! ¡Y el aplauso! ¡Oye, si era buen somado, gran preciosa! Cantos, oraciones y agradecimientos fueron la ofrenda que las y los devotos del Señor de la preciosa sangre le regalaron en el marco de su gran fiesta, una de las más importantes del municipio y con mayor tradición, pues año con año, cientos de familias completas de todo el municipio y de diferentes partes del estado y la zona centro del país acuden a visitarlo y dar gracias por los dones recibidos, así como por las abundantes lluvias de las últimas semanas. ¿Cómo? detenirá su proposal y ven nove de mis Cartag technician enward Юncan, tu córter en gracias La Tugเป afortunada de Rajot yeler del canal ¡Gracias! ¡Gracias! Se complementan con la danza, alabanzas, música y un solemne recorrido con la imagen bendita del Señor del Calvario, la cual recorre las principales calles y avenidas derramando bendiciones y consolando a los más desprotegidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Al culminar la tradicional procesión se arriba a las instalaciones de la feria para bendecir un colorido tapete de acerrín que llegará a la imagen hasta el atrio principal donde se celebra la Santa Misa, recordando aquellos pasajes que enmarcan la vida y obras de Jesús de Nazaret, quien con su sangre preciosa limpia los corazones y almas llenas de pecado. Actividades artísticas con un festival del mariachi, el grupo Amores Andinos y la banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, así como la quema de un vistoso castillo monumental y pira musical a cargo del grupo ASA, cerraron con brocha de oro esta fiesta llena de historia, cultura y tradición. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias!